Gracias por su confianza. Cientos de profesionales han cambiado su vida y su economía. Ellos garantizan nuestro prestigio. Somos Academia de Belleza Princesa de Gales. El orgullo de ser la mejor. Formamos profesionales con perfiles internacionales listos para triunfar y ser líderes en belleza, cosmetología, aromaterapia, diseño en computación y ahora maquillaje corporal y efectos de cine y televisión. Con 18 meses su maestría y con 24 meses su maestría y ciclo básico. 214 y Guayaquil. Pasaje Tobar, tercer piso. Teléfono 2953-550. Princesa de Gales. Prestigio comprobado.